ALMAS REBELÍAS 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 AL INFIERNO ¿QUÉ ES EL INFIERNO? un pozo con fuego ¿te gustaría caer en él y quedarte allí para toda la vida? no señor ¿y qué tienes que hacer para evitarlo? tener buena salud y no morirme niños menores que tú mueren todos los días la semana pasada enterramos a una pequeña una niña buena su alma estará ya en el cielo ¿qué dices de tu alma Jane? supongo que yo también iré al cielo tú no lo ves pero los otros lo ven muy claro ¿no es verdad señora Reed? ¿has oído el nombre de Lodwood? no señor es una escuela para niñas huérfanas mi propiedad está a una milla de Lodwood y como presidente del consejo dedico mucho tiempo a esa institución ¿te gustaría ir allí? ¿quiere decir que no viviré más aquí? no sé qué opinará mi tía Elena has sido tu benefactora quien ha sugerido el plan ¿deseas ir? sí señor eres una niña inteligente más de lo que crees y ahora pídele a Dios que guíe tu corazón de piedra y haz un acto de humildad y penitencia puedo asegurarle señora Reed que haremos cuanto sea posible por colaborar con el Todopoderoso ¿Bessie? sí Jane nunca soñé con Poder y Mediaci hasta que fuera mayor ¿así que no te da pena dejar a tu vieja Bessie? es que Bessie se preocupa por mí siempre está rebañándome pero de todas formas sé que me da pena dejarte ¿te da pena? eso es todo supongo que si te pido un beso no querrás dármelo claro que sí quiero dártelo eres una niña solitaria y extraña esto es para ti Jane para que no te olvides de mí vamos, dense prisa sé una buena niña te deseo que seas feliz gracias Bessie adiós adiós Jane adiós señora Reed la odio la odio a usted y a todo lo suyo jamás vendré a verla cuando sea mayor y nunca volveré a llamarla a tía en toda mi vida y si me preguntan cómo me trata usted diré que era mala, egoísta y dura y que solo verla me da asco en la escuela me darán lecciones de pintura lecciones de francés historia y música y habrá muchos niños con quien jugar ¿y cómo se llama esa gran escuela? se llama Lowwood 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 ängen Ed Aquí la tiene. Lleva horas dormida. Bien, Bill, vámonos. Fue una mañana muy temprano cuando mis sueños sobre Lowwood se deshicieron. Más que una escuela, era una fría prisión, dominada por la inagotable crueldad del señor Brocklehurst. Lleva horas dormida. Alumnas, observen a esta criatura. Es muy joven. Tiene la apariencia de una niña inocente. Nada denota la deformidad de su terrible carácter. ¿Quién podría creer que el demonio ha encontrado en ella a la más ferviente de sus servidoras? Sufro al tener que decirles estas palabras. Pero les advierto, pónganse en guardia contra ella. No sigan su ejemplo. Eviten su compañía. Excluyanla de sus juegos. No conversen con ella. Maestras, vigílenla. Besen sus palabras. Observen sus actos. Castiguen su cuerpo para salvar su alma. Porque es mi deber advertirles, y mi lengua se traba al decirlo, que esta niña, esta joven nacida en tierra cristiana, no es mejor que los pequeños herejes que ofrecen sus oraciones a Brahma y se inclinan ante su imagen. Esta niña es mentirosa. Que se quede ahí y nadie hable con ella durante el resto del día. ¡Gracias! Te traigo esto para que comas algo. Es que no oíste lo que dijo él. Dijo que no debéis hablar conmigo. Andad. Tómalo. Yo no soy mala. Te juro que no soy mala. Pero le odio, le odio. Es malo odiar a la gente. ¡No lo puedo remediar! Pensé que aquí en la escuela todo el mundo iba a quererme. Nadie me ha querido jamás. Te juro que nadie me quiere. Dejaría que me cortaran un brazo con tal de que alguien me quisiera. O que me pisoteara un caballo. O que me mordiera un perro. No digas esas cosas. Pero lo haría, lo haría. Cómete el pan, Jane. Oh, misericordiosa providencia, que nos otorgas frutos suficientes para alimentar el cuerpo. Haznos capaces de sentir gratitud para que sepamos agradecértelo siempre. Y haz que nuestros puros corazones se llenen de un profundo amor hacia ti. Amén. Helen, ¿a dónde va ese camino? Ya te lo dije antes, a Stratford. ¿Pero después de Stratford? A Derby, a Northington y luego a Londres. De Londres a Dover y cruzando el mar, Francia. Y al otro lado de las montañas, Italia. Florencia, Roma y Madrid. Madrid no está en Italia, Jane. Pero ese camino me llevaría allí. Un día iremos cuando seamos mayores, Helen. En un lindo coche de caballos. Y yo tendré el pelo largo y rizado igual que el tuyo. Y habré leído todos los libros del mundo. Y tocaré el piano y hablaré francés casi tan bien como tú. ¿Soñando otra vez, Jane? ¡Dr. River! Conozco unas personitas que llegarán tarde a la inspección. ¡Claro! Y usted, llegaremos tarde los tres. Esa tos no parece mejorar, Helen. Tendremos que cuidarte. Gracias. Mantiene las habitaciones extremadamente frías, señor Blocker. Es cuestión de principios, Dr. River. Nuestro lema es fortalecer el alma, no el cuerpo. Nunca creí que una mala tos pudiera servir para la salvación. Pero no soy teólogo. Buenos días, señor. Si me permite una opinión... Cuando quiera su opinión, se la pediré. Johnson, tu mentón se levanta de forma muy descarada. Edward, insisto en que levantes la cabeza. Y me disgusta que adoptes esa actitud. Señora Scattery, traiga las tijeras inmediatamente. Puedo preguntarle qué significa esto. ¿Por qué desafiando los principios de esta institución, esta jovencita tiene los cabellos llenos de rizos? Son naturales, señor. ¿Cuántas veces debo decirle que no estamos aquí para darle gusto a la naturaleza? Estas niñas tienen que mortificar su vanidad. ¿Por qué? Por favor, no haga eso. Córtenme el mío, pero el de ella, no el de ella, no, por favor. ¡Silencio! Conquestes el espíritu que reina en Lowood. Primero vanidad y luego rebeldía. Esto debe terminar. Primero vanidad y luego de ella. Doctor River. Traigo un aceite para Helen. Conviene que le den unas friegas en el pecho. ¿A Helen, doctor? Sí, me preocupan sus pulmones. Hablaré con el señor Brock Hound. Santo cielo, ¿qué hacen esas niñas bajo la lluvia? Lo ha ordenado el señor Brock. Que entren inmediatamente. Lo ordenó él personalmente. Que entren y de hablar con él ahora mismo. Con su permiso, doctor River, ofreceré una plegaria al Todopoderoso para que ayude a esta miserable pecadora y a mí me otorgue la fortaleza necesaria para seguir defendiendo su fe y buscar la salvación de los hombres. Amén. Los caminos de la Providencia son inescrutables. ¿Fue la Providencia quien envió a esa niña bajo la lluvia? Doctor River. ¿Fue la Providencia quien la envió a la muerte? Sí, a la muerte. Helen. Helen. Ay, cuánto me alegro. El doctor River dijo que tenía mucho miedo. Yo no tengo miedo, James. Helen. 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 Debes tener frío. Acuéstate a mi lado y cápate. No llores, Jane. No quiero verte llorar. ¿Ya no tienes frío? No. Buenas noches, Jane. Buenas noches, Helen. Estoy muy triste porque te cortaron el pelo. ¿Estás despierta? ¿Estás despierta? Ya es de día. Helen. ¡Helen! ¡Helen! Jane. Jane. Vamos. No, quiero estar aquí. Quiero estar con ella. Helen no está aquí. Se ha ido al cielo. Jane, ¿recuerdas lo que dices todos los días en tus oraciones? Hágasé tu voluntad y crees que haces lo que el Señor desea entregándote a la desesperación. Dios quiere que los niños sean fuertes y valientes. ¿No quieres serlo tú por él? Lo intentaré. Lo intentaré. Eso es. Y no olvides que cuanto más lo intentes, más te ayudará Dios. Te acompañaré al colegio. No quiero volver al colegio. Jamás volveré. Me escaparé. Jane, tú sabes lo que es el deber. El deber es algo que uno tiene que hacer aunque no quiera. Salir a visitar a una niña enferma en medio de una tormenta, yo lo tengo que hacer porque es mi deber. ¿Cuál es tu deber, Jane? No lo sé. Sí que lo sabes. En el fondo de tu corazón lo sabes. Tu deber es prepararte para hacer el bien en el mundo del Señor. No es cierto. ¿Y quién puede hacer ese trabajo? ¿Una mujer ignorante y sin educación? Sí, tú sabes la respuesta. ¿Dónde obtendrás la educación, Jane? ¿Dónde? En el colegio. Exacto. Así que sabes que debes volver a la escuela. Tú sabes que debes hacerlo aunque te moleste. ¿No es cierto? Supongo que sí. Bien, Jane. Muy bien. Según figura en el registro de alumnos de esta institución, Janeire ingresó el 18 de abril de 1829. Es cierto, caballeros, que tuvimos dificultades al principio. La niña estaba poseída por el demonio, pero lleva aquí 10 años y en esos 10 años ha conseguido orientar sus pasos por el camino de la salvación. Supongo que deberíamos verla. Supongo que deberíamos verla. Eso es lo que yo deseo. Haga venir a Jane. No necesito recordarles las ventajas de elegir a una de nuestras alumnas como maestra. Siendo de fuera, tendríamos que pagarla el doble. Jane, este es un momento solemne. Nunca imaginé que aquella niña rebelde que recibimos en esta institución hace 10 años llegaría a ser una buena maestra. Maestra, sí, maestra, porque ese es el honor que estos señores por mi recomendación han decidido otorgarte. Debes estar muy contenta por poder impartir la enseñanza a otras personas y comunicar todas las cosas que aquí has aprendido. Es un don que a muy pocas personas se concede. No quiero entretenerles más, caballeros. Buenos días, caballeros. Buenos días. Aquí está el correo, señor. ¿Puedes irte, Jane? No puedo aceptar su oferta. ¿Por qué no puedes? No quiero permanecer en Lowood. Tu ingratitud es increíble. ¿Qué es lo que debo agradecer? Diez años de malos tratos y castigo. ¡Silencio! Sigues siendo obstinada. Y veo que he sido engañado. ¿A dónde pretendes ir, pregunto? Lejos de este lugar. Ya, al mundo exterior. ¿Sabes cómo trata el mundo exterior a las jovencitas? He pensado emplearme como institutriz. ¿Cómo conseguirás eso? He puesto un anuncio en el periódico. Oh, supongo que tus servicios han sido solicitados inmediatamente. No, señor. Y jamás lo serán. No tienes talento. Y por si fuera poco, tu apariencia es insignificante. Es inútil que sueñes con tener una posición. Jane, ya me has oído. Estoy dispuesto a olvidar tu negativa anterior. Pero te advierto que si persistes en tus tonterías, este refugio nunca más será abierto para ti. Me voy de Lowood, señor. Me voy de Lowood. Deme eso, señorita. ¡Listos! Es muy difícil para una joven enfrentarse sola al mundo. Pero tú sabes lo que debes hacer. Aférrate a ello con todas tus fuerzas. Me parece un poco caro. Veinte guineas y serán suyas. Disculpe, ¿puede decirme si aquí hay alguien enviado por la señora Fairfax de Thorfinn? Que yo sepa no, señora. Siéntese y preguntaré. ¿Quién es esa joven? Lo ignoro, señora. Ha llegado en el carruaje. Salúdela de mi parte y pregúntele si acepta una copa de vino. Sí, señor. Ese caballero le presenta sus respetos y dice que si quiere tomar una copa con él. Gracias, señor. Nunca bebo. ¿Su nombre es Eire? Sí, Jane Eire. ¿Es usted de Thorfinn? ¿No será usted la nueva institutriz? Sí, yo soy. ¿Es todo su equipaje? Sí. ¿Es usted de Thorfinn? ¿Es usted de Thorfinn? Le diré a la señora Fairfax que ha llegado usted. Gracias. ¿Cómo está, querida? Me temo que habrá tenido un viaje muy fatigoso. Soy la señora Fairfax. Pero si su mano está helada. Venga, la llevaré a su habitación. Tenemos un buen fuego ahí. Y Lynn le quitó el frío a las sábanas con una plancha caliente. Estoy muy contenta de que haya venido. Esto de vivir sola con cinco sirvientes es terrible. Le confieso que ningún mortal, a no ser el carnicero y el cartero, viene a esta casa desde que empezó el mal tiempo. ¿Podrá tener el placer de conocer a la señorita Fairfax esta noche? ¿La señorita Fairfax? Ah, se refiere a la señorita Adela. ¿No es su hija? Oh, cielos, no. Adela es francesa. Yo no tengo familia ninguna, señorita Aire. Este es el cuarto del señor Rochester. Él no está aquí ahora, pero siempre lo tengo dispuesto por si viene. Él y sus visitas llegan inesperadamente. Es un ser muy misterioso. Esa es la opinión que tengo del señor Rochester. ¿El señor Rochester? ¿Quién es el señor Rochester? El dueño de Thorfield, naturalmente. Creí que la casa era de usted. ¿Mía? Que Dios la bendiga, niña. Yo soy el ama de llaves. Thorfield pertenece al señor Edward Rochester y a la pequeña Adela, su pupila. Aquí está su cuarto, querida. Es algo pequeño, pero supuse que lo preferiría a uno de los grandes. Es muy bonito. No entiendo cómo un caballero que tiene una casa tan hermosa está tan poco en ella. Es extraño. Pero yo advertirá que en muchos aspectos el señor Rochester es muy extraño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mademoiselle, mamá tenía un vestido como ese, solo que ella bailaba mucho mejor. Yo bailo tan bien, ¿quiere verlo? ¿Ahora? ¿Y en este momento? Ha hablado como monsieur Rochester, para él nunca un momento adecuado. ¿Má, llame? Te llamas Adela, ¿verdad? ¿Sabes lo que estaba pensando, Adela? Que jamás en mi vida me habían despertado tan dulcemente. ¿Le gusta, mademoiselle? Muchísimo, Adela. Bocó, monsieur Edam, iban a ver bailar a mamá. Yo acostumbraba a bailar para ellos. A lo largo me sentaban en sus rodillas y me acariciaban. ¿Dónde era eso? A París. Tu jour no salón a París. Me apré cuando mamá tuvo que irse con la Virgen Santa. Monsieur Rochester me trajo al otro lado del mar, en un barco grande que tenía una enorme chimenea. Y yo me enfermé. Cinco, seis y tres. ¿Te gusta monsieur Rochester? Nunca la he visto. Esta es su silla. Se siente aquí a mirar al fuego y después hace así. Así que es muy serio. Es el doble de serio. No puedo imitarlo todo. Pero estoy segura que es bueno contigo. Algunas veces viene con hermosos regalos. Pero cuando está enojado es terrible. Yo pido a la Virgen que me ayude. Que Dios bendiga a monsieur Rochester. Para que sea amable como a mademoiselle. Para que se quede conmigo siempre. Siempre. Amén. 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 ¿Puedo ayudarle? Quitándose de mi camino. Siento haber asustado a su caballo. Las disculpas no aliviarán mi tobillo. Silencio, Pilot. Bueno, ¿qué está esperando? No puedo irme sin saber si usted puede montar. Es usted muy amable. ¿Dónde vive? Estoy en la casa del señor Rochester. ¿Conoce al señor Rochester? No, jamás le he visto. ¿Pertenece a la servidumbre? Soy la nueva institutriz. La nueva institutriz. Deme mi fusta. Gracias. Y ahora quítese de mi camino. Rápido, querida. Quítese el abrigo. Él ha estado preguntando por la nueva institutriz. ¿Quién? El señor Rochester, claro. Llegó de repente, sin un solo aviso. Con un humor del diablo porque tuvo un accidente. No sé qué hacer. No me permitió llamar al doctor. Dios santo, su sombrero. Aquí está la señorita Aire, señor. Bien, señorita Aire, ¿no tiene lengua? Esperaba que usted me hablara primero. Muy correcta. La próxima vez que vea un hombre a caballo no se ponga en medio del camino hasta que haya pasado. No lo hice deliberadamente. No dudo que fuera como dice, pero eso no alivia el dolor. Siéntese, señorita Aire. ¿De dónde procede? De la institución Lodwood. ¿Lodwood? ¿Y eso qué es? Una escuela de caridad. Estuve allí diez años. Diez años. Debe estar aburrida de la vida. Con razón tiene ese aspecto de ser de otro mundo. Me maravilla la expresión de sus ojos. Cuando la vi entre la niebla creí que era el hada de un cuento. La mitad de mi mente creyó que había embrujado al caballo. Y aún no estoy muy seguro. ¿Dónde están sus padres? No los tengo, señor. ¿Y su hogar? Tampoco tengo. ¿Quién la recomendó aquí? Puse un anuncio en el periódico y la señora Ferfas lo contestó. Ah, y usted se dio prisa para llegar a tiempo y hacer que mi caballo me tirara. ¿Qué aprendió el Lodwood? ¿Toca el piano? Un poco. Claro. Es la respuesta apropiada. Vaya a la sala de música. Es decir, por favor. Disculpe mi rudo tono, pero estoy acostumbrado a mandar. Y no puedo alterar mis costumbres fácilmente. Coge el candelabro y deje la puerta abierta. Siéntese al piano y toque algo. Gracias. 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 ¡Basta! Toca el piano como cualquier otra señorita de una escuela inglesa. Tal vez mejor que muchas. Pero no bien. Buenas noches, señorita Aire. Buenas noches. ¿Qué clase de hombre era el dueño de Thornfield? Tan orgulloso, cínico y duro. Instintivamente presentí que su mal carácter se debía a alguna experiencia amarga. Yo iba a averiguar hasta qué punto tenía razón en mi presentimiento. Y que detrás de esa máscara de piedra había un alma torturada, pero bondadosa y gentil. ¿Pero qué está haciendo? Con tanto ruido pueden oírla por toda la casa. Le he asustado a usted, querida. Lo siento mucho. Tuve que decir algo a Grace Poole. No pude evitar hacer mucho ruido. No es del todo recomendable, pero hace bien su trabajo. ¿Cómo le fue con el señor Rochester? Es siempre tan brusco y tan desabrido. Bueno, tiene un carácter muy peculiar, claro. Pero tenemos que disculparle. ¿Pero por qué está siempre tan amargado? En parte porque su temperamento es así. Y en parte porque sufre mucho. ¿Por qué? Problemas de familia. Creo que por eso viene tan poco a Thorfield. Para él es muy desagradable. Buenas noches, querida. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Es muy raro, pero me trae regalos tres, Jolie. Miguel. Mademoiselle. Mademoiselle. ¿Lo ve? Me queda perfecto. Yo te metí un vestido de ballet. Igual que el de mamá. ¿No le gusta mademoiselle? Es precioso, Adela. Me lo voy a poner cuando baile. Señorita Aire. Gracias, señor. Para mi pequeña nana es bastante, señorita. No suele gustarme el parloteo de los niños. Como puede ver, soy un viejo solterón y no logro entender los ingenuos juegos de los pequeños. Y en esta casa la única diversión es esa simple señora cuya conversación es tan sosa como la de un niño. Hoy me siento contento y comunicativo y creo que usted puede ser una excelente compañía. Estoy intrigado desde aquella noche en la biblioteca, señorita Aire. Ya casi lo había olvidado. Pero ahora estoy dispuesto a resolver el caso. Me gustaría que hablásemos. Como también me gustaría conocer algo sobre su vida. Siéntese, señorita. No, no, no la aleje. Siéntese donde yo la he puesto. No, sigue estando lejos. Siéntese donde yo pueda verla sin que tenga que cambiar de posición. Cosa que me molesta y que no deseo hacer. ¿Me ha estudiado, señorita? ¿Me encuentra bien parecido? No, señor. ¿Ah, no? Perdóneme, creo que mi respuesta ha sido demasiado simple. Lo ha sido y si desea corregirse puede hacerlo. ¿Qué es lo que le disgusta de mí? ¿Tal vez le parezco tonto? No, señor, nada de eso. ¿Diría que tengo la expresión de un hombre bondadoso? Tampoco. Muy bien, acertó. No soy un hombre bondadoso. Aunque una vez tuve cierta blandura de corazón. ¿Lo duda? No, señor. Desde entonces la fortuna no me ha sonreído y por lo tanto me he hecho tan duro e insensible a todo como una pelota de cuero. Tal vez con un punto sensible en el centro, pero oculto. ¿Cree que hay esperanza para mí? ¿Para qué, señor? Para mi transformación de pelota de cuero en carne. Advierto que la he intrigado, jovencita. Y eso no le favorece nada. Además está alejando sus ojos escrutadores de mi cara. ¿Se queda callada, señorita Aire? ¿Ostinada? No, molesta y con razón. Yo he expresado mi pregunta en términos un poco bruscos. Pues la verdad es que está muy lejos de mi ánimo tratarla como a un inferior. Pero he luchado con una inmensa variedad de hombres de diferentes naciones y he viajado por la mitad del globo mientras que usted ha tratado con una sola clase de gente y ha vivido en una sola casa. ¿Está de acuerdo en que eso me da derecho a ser un poco adusto? Es posible, señor. Usted me paga treinta libras al año por recibir sus órdenes. Treinta libras. Me había olvidado de... Bueno, en el terreno del salario no le importará que sea un poco rudo. No, señor. Ni en ese terreno, ni en cualquier otro. Yo jamás olvidaré lo que soy. Bien, entonces usted me dispensará de todos los formalismos sin creer que soy un insolente. Jamás confundiré la informalidad con la insolencia. La primera me agrada. En cuanto a la otra, creo que nadie debe someterse a ella por un salario. ¿Tontarías? La mayoría de la gente se somete a todo por un buen sueldo. ¿A dónde va? Es la hora de la lección de Adela. No, no, jovencita. No es por Adela por lo que sepa usted. Es porque me tiene miedo y quiere escaparse. En mi presencia no se atreve a sonreír alegremente. O hablar con libertad. Admita que me teme. Me siento cohibida. Pero no se imagine que le temo. Estoy guapa, monsieur. Me parezco a mi mamá, ¿verdad, monsieur? Precisamente. Así fue como ella me dejó sin una libra en el bolsillo. ¿Vale a vos que baile? No, no quiero. Vete a tus habitaciones. Oh, monsieur. Vete. Señorita. No he terminado de hablar con usted. ¿Por qué me mira de esa manera? Estaba pensando que a pesar de sus fracasos, señor Rochester, no tiene derecho a vengarse en esa niña. Tiene razón, por supuesto. Solo pensaba en mí mismo, en mis recuerdos personales y en mis sentimientos. La naturaleza me formó para llegar a ser algo grande. Un buen hombre. Tal vez uno de los mejores. Pero las circunstancias cambiaron las cosas. Yo fui una vez tan inocente como usted, pero ahora todo eso ha desaparecido. Solo queda un amargo sabor de boca y una pequeña y artificial flor francesa. No queda un amargo sabor de boca y una pequeña y una pequeña y una pequeña y una pequeña y una pequeña. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ya está. Creo que han intentado matarle. Oí pasos en la galería. ¿Quiere que llame a la señora Fairfax? ¿La señora Fairfax? ¿Para qué diablos la queremos? Déjala que duerma. Siéntese ahí. Si estés tan quieta como un ratón. La señora Fairfax ¿Cuándo salió de su cuarto? ¿Vio algo? No, nada. Pero oí cerrarse una puerta. ¿Algo más? Sí. Oí una carcajada. ¿Una carcajada? Qué extraño. Aquí hay una mujer llamada Grace Poole. Sí, claro. Grace Poole. Lo ha adivinado. Hablaré con ella. Pero será mejor que no diga nada a nadie. Adela. He llegado a pasar miedo. Sus zapatillas. Pobre pequeña. Intentando consolarse por mi rudeza. Lleva la danza en la sangre. Y la coquetaría en la médula de los huesos. Una vez tuve la mala fortuna de enamorarme. Y sentí celos de esto. El amor es una cosa extraña. Uno sabe que esa persona no tiene corazón, ni cabeza, ni escrúpulos. Pero uno sufre hasta la tortura cuando lo traiciona. Al menos yo tuve el placer de meter una bala en los pulmones de mi rival. ¿Y la pobre Adela? Para Adela murió. Aunque la verdad no es tan simple. Le di dinero y la envié lejos. Lo último que supe de ella es que vivía con un pintor italiano. Me dejó lo que ella decía que era mi hija. La acompañaré a su cuarto. Bien, señorita Aire. Ahora que sabe que su alumna es la hija de una bailarina francesa, supongo que me dirá que me busque otra institutriz. Adela ha tenido tan poco amor. Trataré de compensarla. ¿Usted siente un amor especial por los solitarios y desamparados? Si se lo merecen. ¿Cree que valdría la pena salvar mi vida? No quiero que le suceda nada malo, señor. Usted ha salvado mi vida esta noche. Quiero darle las gracias y estrechar su mano. No sé por qué sabía que me haría bien. Lo sabía. Buenas noches, Jane. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oh, señorita Eire Ha sido una cosa horrible Todos pudimos haber muerto quemados ¿A dónde fue el señor Rochester? Dijo algo de una fiesta en Wicott No sabe Dios cuánto tiempo estará afuera Es imposible hacer planes con el señor Rochester Puede tardar un día o un mes o un año Señora Fairfax ¿Sí? ¿Le explicó el señor Rochester cómo empezó el fuego? Claro Estaba leyendo en la cama Se durmió con la vela encendida Y las cortinas se prendieron ¿Por qué lo pregunta? ¿No habrá tenido algo que ver el fuego Con la marcha del señor Rochester? ¿Pero qué relación puede haber? Esta mañana dijo que se aburría en esta casa Estando solamente nosotras en ella Que eso era muy deprimente para él ¡No, no, no! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Acaso el misterio de la torre le había hecho alejarse cuando empezábamos a acercarnos? El invierno había dado paso a la primavera y seguíamos sin tener noticias de él. Pero yo había puesto todas mis ilusiones en la felicidad de Adela. ¿Mirá, mademoiselle? ¿Mirá, mademoiselle? Solo que prepare las mejores habitaciones y tenga listos a los sirvientes. Ya viene, señora. Uno, dos, tres, son quince por lo menos. Madre de Dios, qué barbaridad. ¿No ha oído hablar de la señorita Ingram y el señor Rochester? Es un antiguo amor del señor y no me sorprendería que anunciara su compromiso uno de estos días. Es una mujer muy guapa. ¿Está preparado el baño de la señora Ingram? Lo estará enseguida. Adela, ¿por qué no estás en tu cuarto? Déjeme mirar, mamá. No, cariño, ve a tu habitación. ¿No te dije que era en Blanche Ingram en quien tiene puestos los ojos? Es muy romántico e inmensamente rico. Señorita Aire, el señor Rochester desea que acompañe a Adela al salón después de la cena. Por favor, que baje a Adela sola. Se referiría a mí por educación. Eso le dije yo. Le dije que no estaba acostumbrada a tener compañía. Conterías, dijo él. Si pone reparos, iré personalmente a buscarla. Le aconsejo que se vista con lo mejor que tenga. El negro es el más apropiado. Fue una cacería estupenda. Tal vez deberíamos dejar a los caballeros para que anden de caza. Yo estoy aquí, mamá, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Adela. Vamos, Clark. ¿Tocas algo para el señor Rochester? Mister. Mister? Hola. Una pareja encantadora, seis o siete mil libras de renta por lo menos. Son muy afortunados, ¿verdad? Sí, sobre todo ella. Ha tenido mucha suerte. Canta como un ángel, tesoro. ¿Me sirve, si está? ¿Puedo cantar? Ya hemos tenido bastante música. No parece que le gusten los niños. Efectivamente, querida Antavete. ¿Por qué se hizo cargo de esa muñeca? ¿Dónde la recogió? Yo no la recogí, la pusieron en mis manos. Oh, supongo que tendrá una institutriz para ella. Vi a una joven a su lado hace un momento. ¿Se ha ido? Oh, no, está escondida en aquella esquina. Quería oír hablar a mamá del tema de las institutrices. Oh, institutrices. No me hables de institutrices. El martirio que yo he pasado con esas mujeres. Las listas son detestables y las tontas son ridículas. ¿Cómo está? Muy bien, señor. ¿Por qué no ha querido estar a mi lado en el salón? No quería molestarle. Estaba usted muy ocupado. ¿Qué ha hecho durante mi ausencia? Enseñala, Adela. Ya, la encuentro más pálida que de costumbre. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Se ha resfriado la noche del fuego? No, señor. Vuelva al salón. Es muy temprano. Estoy cansada, señor. Y un poco deprimida. ¿Por qué? No estoy deprimida. Pues yo afirmo que lo está. Tanto que con solo unas palabras mías, las lágrimas bordarán de sus ojos. ¿Lo ve? Ahí está. Brillantes y suaves. ¿Quién diablos es? Quiero ver al señor Rochester. ¿A quién anunció, señor? Dígale que soy el señor Mason. Mason, de Puerto España, Jamaica. Enseguida, señor. Un pueblo de España. Mason. Quisiera estar solo con usted en una isla. que los problemas y los recuerdos se borraron para siempre. ¿Puedo ayudarle, señor? Cuando necesite ayuda, acudiré a usted. Se lo prometo. James y toda la gente que está ahí viniera a escupirme. ¿Qué haría usted? Los arrojaría afuera, si pudiera. ¿Y si al acercarme a ellos, me recibieran fríamente y se alejaran de mí, murmurando? ¿Qué haría? Me abandonaría también. ¿Me quedaría con usted? Para consolarme. Sí, señor. Para consolarle lo mejor que pudiera. Edward, no seré tan hipócrita como para decirte que seas bienvenido a esta casa. Sígueme, la isla. ¿Qué fue con ustedes? ¿Qué pasó? ¿Dónde diablos está? ¿Ahí? Edward. No está herido, ¿verdad? Puede guardar esa pistola, coronel. La artillería no es buena para las pesadillas. ¿Pesadillas? Eso ha sido todo. Una de las criadas se despertó gritando. Nunca hacen caso cuando se les advierte que no coman mucho por la noche. Y ahora tengan la bondad de ir a sus habitaciones. Lady Ingram, la ruego que dé ejemplo. ¡Qué lástima! He sufrido una desilusión. He visto como el tío Percy mataba a un ladrón. Vamos, Blanche, no seas sanguinaria. Buenas noches, Edward. Felices sueños, mi valerosa Blanche. ¿Está despierta? Sí, señor. Entonces venga. Sígueme y no haga ruido. Usted no se marea la vista de la sangre, ¿verdad? Jamás la he visto. Deme su mano. No quiero arriesgarme a que se desmaye. Es caliente y firme. Jane. Lo que va a ver puede que le sorprenda demasiado. Le suplico que no busque una explicación ni trate de entender. Pase lo que pase, confía en mí. Voy a dejarla sola con este hombre. Si vuelve a tener hemorragia, empate la sangre con la esponja. Y si se desvaya, acerquele el agua a los labios. Pero bajo ningún pretexto ni por ningún motivo permita que le hable. Recuérdelo. Nada de conversación. No. 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 ¡Gracias! 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 Sí, señor. Póngase alguna ropa. Vaya por la escalera de atrás y abra la puerta del fondo. Hay un coche esperando. Que se prepare el cochero. Bajaremos enseguida. Mason. Te dije que no vinieras aquí. Pensé que le haría bien. ¿Pensaste? ¿Pensaste? Dese prisa, doctor. Tenemos que sacarlo de aquí. He hecho tantos esfuerzos para que esto no se sepa. Y ahora más que nunca tengo que evitarlo. Doctor. No le abandone hasta que se encuentre bien. No. ¿Qué quieres? Haz que la cuiden bien. Que la traten lo mejor posible. Hago todo lo que puedo. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Jane. Venga conmigo a respirar aire fresco. Esa casa es un calabozo, un sepulcro. Aquí el aire está limpio. Es puro. Ha sido una noche extraña, eh, Jane. Está muy pálida. Señor Rochester, Grace Poole se quedará aquí para siempre. Sí. Grace Poole se quedará aquí. Después de lo que ha pasado esta noche... No me pida explicaciones. Créame cuando le digo que hay razones para que así sea. ¿Quiere ayudarme, Jane? Me gustaría servirle en todo lo que fuera justo. Si le pidiera que hiciese algo que no fuera justo, ¿qué haría? Mi pequeña amiga volvería hacia mí, su cara pálida y diría... No puede hacerlo, es imposible. No es así. Jane. Quiero que acuda a su fantasía. Suponga que es usted un muchacho, un impetuoso, bondadoso e indulgente muchacho que ha tenido una niña infeliz. Imagínese en una remota isla en tierra extraña. En la cual comete usted un error tremendo. Un error que le impide disfrutar de los placeres humanos. Y en su desesperación empieza a vagar en busca de placeres, placeres prohibidos. Y de repente... El destino... Le ofrece la oportunidad de regenerarse. Y ser feliz. Justificaría eso que usted pasara sobre cualquier obstáculo que se lo impidiera. Dígame, Jane. Lo justificaría. No puedo contestarle, señor. Cada conciencia debe tomar sus decisiones. Pero ¿y si uno no puede decidirse? Si uno ve que puede causarle daño a lo que más quiere o destruir a lo que más desea proteger. Jane. No me odie por mortificarle de esta manera. ¿Odiarle? Nunca. Júreme que eso es cierto. Dedos fríos. Anoche sus manos tenían más... calor. Me ayudaría otra vez. Siempre que pueda. Por ejemplo... Cuando me case, ¿se sentará usted conmigo? Señor, ¿es que va a casarse? Algún día. Cree que nadie se casaría conmigo, pero se equivoca. Usted no conoce a las jovencitas de la alta sociedad. Puede que no les agrade mi persona, pero le aseguro que les fascina mi bolsillo. Blanche. Buenos días, Edward. De buena gana le regañaría por haber huido de esta manera. Una afición correcta atiende a sus invitados. Mi querida Blanche, ¿cuándo va a entender que nunca he sido correcto y que nunca lo seré? Espléndida jugada, espléndida. Gracias. Me alegro mucho de que haya decidido venir con nosotros a Londres mañana. ¿Decidir? No lo sabía. Pues claro que sí. ¿Qué hago ahora? Meta la otra en la tronera. Señor Rochester... Perdón, no sabía que estaba usted ocupado. Voy enseguida, señorita Aire. Rebo a ustedes que me disculpen. Institutrices, mamá. Lo siento, señor, pero tengo entendido que se va mañana y quiero pedirle una recomendación. ¿Recomendación? ¿Y para qué diablos quiere una recomendación? Para buscar un empleo, señor. ¿Hm? Sí. Usted me... Me dijo que se iba a casar. Sí, eso dije. En ese caso, Adela debe ir a un colegio. Para evitarle el trato con mi esposa, que quizá podría maltratarla y complicar las cosas. Su observación es acertada, Jane. Adela debe ir a un colegio. Y usted debe irse al diablo, ¿no? Espero que no, señor. A no ser que el diablo conteste a mi anuncio. ¿Anuncio quiere decir que ha puesto uno? Aún no, señor, pero lo haré. Nada de eso. Cuando llegue el momento de buscar empleo, yo se lo buscaré. ¿Lo oye? Sí, señor. Adiós, señor Rochester. Adiós, señorita Aire. Jane. ¿Qué le pasa? Es una despedida muy fría. Los amigos no deben despedirse tan fríamente. Bueno, le daré la mano. Me dará la mano. Adiós. Debe sentirse muy a gusto aquí. Tan a gusto como en un calabozo. ¿Calabozo? Pero si es un paraíso. No. Aunque claro, viviendo aquí también habría que tener una casa en Londres. ¿No es así? Sin duda. Y un piso en París y tal vez una villa en el Mediterráneo. Sería maravilloso. Pero Thorfinn siempre estará aquí como un refugio lejos del mundo. Un paraíso verde de paz. Y de amor. ¿Amor? ¿Quién ha hablado de amor? Lo único que el hombre necesita es distracción. Una casa cómoda y una mujer hermosa que le evite caer en el tedio y sentir la tentación de descubrir los secretos de su corazón. Suponiendo que lo tenga. A veces me he preguntado si usted tiene corazón. He dicho o hecho algo que le haga creer que no lo tengo. Si es así, le aseguro que fue sin intención. ¿Nunca habla en serio? Nunca tanto como en este momento, excepto cuando estoy cenando. A veces es usted desesperante. Le aseguro que podría serlo más aún. Quizá. Si sé esto, no hubiera venido a Thorfinn. Ah, hemos llegado a un punto interesante. Empecemos por considerar los aspectos más sobresalientes de este caso. Primero, el señor Rochester es tan desagradable y feo como un pecado mortal. Eduardo. No me interrumpa, tan feo como un pecado mortal. Segundo, aunque a veces coquetea, es muy cuidadoso. Nunca habla de amor o de matrimonio. Y tercero, Lady Ingram está en cierto modo impresionada por el hecho de que el desagradable señor Rochester tiene una renta asegurada de 8.000 libras al año. En vista de eso, ¿cuál es la actitud que la señorita Blanche tiene que adoptar? Según mi experiencia, disculpará las torpezas del señor Rochester hasta que lo comprometa, pero él no se deja comprometer. ¿Cómo se cree? Ya basta de engaños. En mi vida me habían insultado de un modo tan grosero. Únicamente le estaba haciendo un cumplido al ser sincero con usted. Señor Rochester, es usted un grosero y un insolente. creí que se había ido. Cambié de opinión. Es decir, la familia Ingram cambió la suya. ¿Por qué llora? Estaba pensando que voy a dejarlas. Usted se ha encariñado con esa tonta de Adela, ¿no es así? Y con la simple de la señora Fairbanks. Sí. Y le duele tener que dejarlas. Sí, señor. Así es todo en la vida. Cuando uno se encariña con un lugar, enseguida tiene que abandonarlo. Como le dije, yo estaré lista cuando llegue la orden de irme. Ha llegado. Ya... Está decidido. Está decidido. Ya me he ocupado de su futura situación. Encontró un lugar para mí. Sí. Lo he encontrado, Jane. En el oeste de Irlanda. Le encantará Irlanda. La gente de allí es muy cordial. Está muy lejos. ¿Lejos de qué? De Inglaterra. De Thorfield. Bueno... Es muy lejos. Sí, Jane. Muy lejos. Si se va allí, no la veré más. Pero hemos sido buenos amigos. Sí, señor. Aún los buenos amigos se ven forzados a separarse. Vamos a sacarle provecho al tiempo que nos queda. Sentémonos aquí en paz. Aunque estemos destinados a no sentarnos aquí nunca más. A veces me embarga un extraño sentimiento respecto a usted, Jane. Especialmente cuando está cerca de mí, como ahora. Es como si tuviera dentro de mi pecho, en el lado izquierdo, una cuerda unida con fuerza, otra situada en el mismo sitio. En usted. En su propio cuerpo. Y si nos separamos, esa cuerda se rompería. Y al romperse... Sentiremos una inmensa pena. Y un dolor muy grande. ¿Cree usted que me olvidará? Jamás podré, señor. Y usted lo sabe. Sé que necesito irme, pero es como... La necesidad de ir a la muerte. ¿Dónde está esa necesidad? En su novia. ¿Qué novia? No tengo novia. ¿Pero la tendrá? Sí, la tendré. La tendré. ¿Cree que podría quedarme aquí no siendo nada para usted? ¿Cree que porque soy pobre e insignificante soy incapaz de sentir? Tengo tanta alma como usted y tanto corazón. Si Dios me hubiera dado dinero y belleza, no permitiría que se separara de mí. Ni yo podría separarme de usted. Mi corazón ya ha hablado, deje que me vaya. Jane. Jane, eres extraña. Casi sobrenatural. Es a ti a quien quiero con toda mi alma. Por favor, no sé. Jamás sabe a Blanche. Te quiero a ti. Contéstame, Jane. Di Edward, me casaré contigo. Dilo, Jane, dilo. Quiero ver tu cara. Di Edward, me casaré contigo. Edward, me casaré contigo. Que Dios me perdone. Todas mis dudas y las sombras que se cernían sobre Thornfield desaparecieron. Y fui la mujer más feliz del mundo. Amaba y era amada. Cada hora del día marcaba una hora de felicidad. ¿Qué estáis haciendo? Dando la lección. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra y tú sigues enseñándole a Adela como siempre. ¿Qué tiene de malo? Pues que voy a casarme con Mademoiselle y llevaré a Mademoiselle a la luna. Buscaré una cueva en uno de sus valles y vivirá con nosotros para siempre. ¿Te gusta? Con ninguna otra me gustaría que se casara. Ni con Mademoiselle. Una pieza de esta y otra de esa escarlata. Sí, señor. Pero si nunca podré echar eso, señor. Y veros también una que haga juego con el escarlata. Esa. Aquí tienes, señora. Una guinea cada una. Es un precio de calado. Déjeme predecir el futuro. Váyase, buena mujer, váyase. El futuro a la bella señora. La bella señora se va a casar conmigo y eso unirá a nuestros futuros. Envío de los señores Rochester a Génova en el barco Ariad. En presencia del Dios Todopoderoso que escruta la intimidad de nuestra conciencia, ruego a ustedes que si conocen la existencia de algún impedimento por el que los contrayentes no deben ser unidos en santo matrimonio, que lo manifiesten en este momento. Porque una vez que la palabra de Dios haya sido pronunciada y estas dos personas contraigan matrimonio, nada podrá romper los lazos sagrados que los unirán. Porque lo que Dios ha unido, los hombres no pueden separarlo. Edward Rochester, ¿acepta usted a esta mujer como su legítima esposa? Un momento, por favor. Yo declaro que existe un impedimento. Prosiga la ceremonia. No puede proseguir. El señor Rochester tiene una esposa viva. ¿Quién es usted? Mi nombre es Bridge. Soy abogado. Señor Mason. El día 20 de octubre de 1824, Edward Rochester se casó con la señorita Bertha Mason, hija de Haras Mason y de su esposa Antonieta, en la iglesia de St. James de Puerto España, en Jamaica. El certificado de matrimonio está en los archivos de dicha iglesia. Sí, es verdad. Lo juro. Ella vive en Thorefield. Yo mismo la he visto. Es mi hermana. Ministro, cierre su libro. No habrá boda. En lugar de eso, les invito a todos a mi casa a ver a la paciente de Grace Poole. Mi esposa. Olvídense de las felicitaciones. Llegan con retraso. Con 15 años de retraso. Llegan con retraso. Esto, caballeros, es mi esposa. Loca por herencia de familia. Con la cual la iglesia y la ley me unieron sin esperanzas de divorcio. Y esto es lo que deseo tener. Esta muchacha, callada y quieta, frente a las mismas puertas del infierno. Vean la diferencia. Luego, rúzganme. Luego, rúzganme. Tres. 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 Ni siquiera la conocía. Me casé a los 19 años en Puerto España con una novia a la que jamás había cortejado. Sí, me casé con ella. Idiota y desparto y ciego, eso es lo que fui. Jane, escúchame. Sufrí cuanto puede sufrir un hombre ligado a una esposa temperamental. Infiel. Viendo cómo los excesos la conducían a la locura. Entonces la traje a Inglaterra. Zorfil, hice cuánto Dios y los hombres pueden exigir. Después abandoné esta casa. Mi mayor deseo era encontrar una mujer a la que pudiera amar. Olvidar para siempre a la furia que dejé aquí. Sabes que fue lo que hallé. Una bailarina francesa, una modista vienesa, una condesa napolitana y todas locas por las joyas. Regresé a Inglaterra. Y cabalgando hacia Zorfil, encontré a alguien a la luz de la luna. Una extraña criatura frágil que asustó a mi caballo y me ofreció ayuda. Necesitaba ser ayudado por ella y me ayudó. Luego, más tarde, aquella noche, ¿lo recuerdas, Jane? Di que lo recuerdas. Lo recuerdo. Debí entrar. Eras muy tímida. Y sin embargo, no titubeaste al contestar a mis preguntas. Luego me sonreíste y entonces... Supe que te había encontrado. Jane, no puedes perdonarme. Te perdono. ¿Me amas todavía? Te amo con todo mi corazón. Puedo decírtelo porque es la última vez. ¿Significa eso que yo iré por un camino y tú seguirás sola por otro? Quédate conmigo, Jane. No haremos daño a nadie. Nos haríamos daño a nosotros. Sería un horrible pecado amarme. Yo podría... ...retenerte entre mis brazos. Pero tu espíritu seguiría siendo libre. Jane. ¿Te vas a ir? Sí, me voy. No serás mi consuelo. Mi salvación. Mi profundo amor. Mi frenético amor. Ya no seas nada para mí. Dios te bendiga, Edward. Y te libre de todo mal. Jane. 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 No tenía dónde ir. Ni un solo lugar. Sin referencias no pude encontrar empleo. Pasé noches sin tener dónde dormir. Al fin, un viejo recuerdo me llevó a los años de la niñez y busqué a Bessie, la mujer que una vez fue bondadosa conmigo. Bessie. Sí, me llamo Bessie. Si busca trabajo siento decirle que no tenemos ninguno. Pero está cansada. Si tiene frío puede entrar a calentarse un poco. Siéntese, señorita. Gracias. ¿Dónde ha encontrado ese broche? Tú me lo diste, Bessie. Jane. Jane Eyre. Toda una señorita eras tan delgada como un palito de escoba. Jane. Es tu pobre tía. No le digas a la señora Reed que estoy aquí. Ni a John, ni a nadie. El amo se fue hace mucho tiempo. Cuando cumplió su mayoría de edad marchó a Londres. Se dedicó al juego y fue su perdición. Miles y miles de libras pagó la señora por él. Tuvo que cerrar la mitad de la casa y despedir a la servidumbre. Pero él seguía pidiendo dinero. Luego el verano pasado se suicidó. Lo encontraron colgado en su habitación. Las cartas estaban aún en la mesa en donde había jugado esa noche. Cuando la señora lo supo sufrió un ataque de locura. Eres tú, Bessie. Sí, señora. ¿Quién es usted? Várea, sí. Soy Jane, tía. Jane, Irene. Jane. Irene. Nadie puede saber los problemas que tuve con esa niña. Era una niña insolente que debía estar en la bodega. La bodega. La bodega. La bodega. Oh, Jane. Jane, Irene. Quédate conmigo. Jane, por favor. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Me quedaré. La señora no puede ver a nadie. Está enferma desde hace meses. Lo siento. Quería averiguar si sabe dónde está su sobrina, la señorita Irene. ¿Quiere entrar un momento? Sí, gracias. Un caballero pregunta por ti. No quiero verle. No quiero ver a nadie. No seas tonta. No puedes vivir eternamente sola. Me quedaré con la señora. Ve, él te espera. ¡Jane! ¿Cómo supo que estaba aquí? No lo sabía. Estaba buscándote. Recibí una carta preguntando por ti. No aguantaste mucho tiempo en ese trabajo, ¿eh? ¿No te gustaba? ¿Qué pasó, Jane? Tuve que dejarlo. Perdóname, no es asunto mío. Sin embargo, me veo obligado a preguntarte sobre esta carta. Es de un abogado, un amigo mío. Me escribe a mí por ser la persona que diste como referencia cuando fuiste a Thorfield. Vive muy cerca de allí, en el mismo condado. Un cliente suyo desea saber tu paradero. ¿Sabes quién es ese cliente? Jane, si no quieres que hable de esto, no lo haré más. Gracias, Dr. Rivers. Solo quiero tu bien. Si prefieres que no conteste la carta. Diez chelines, ¿quién da más? Una libra. Muy bien, señores. Esto se está animando. Vamos a ver, ¿quién da más de una libra? Dos libras. Ofrecen dos libras. Vamos a ver, ¿quién da más de dos libras? Vendido por dos libras. Querido señor Brokerhass, deseo preguntarle. ¡Vamos a ver, ¿quién da más de dos libras? ¡Vamos a ver, qué es lo que pasa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Parecía el lamento de un alma en pena. Y era tan salvaje y tan urgente, que supe que tenía que ir a buscarle. En cuanto estuviera frente a él, cuando volviera a ver otra vez su rostro torturado, podría tomar una decisión. Fue ella quien lo hizo, señorita Aire. Atacó a Grace Poole mientras dormía. Y luego prendió fuego a Zorfe. Fue su risa lo que me despertó. Arropé a Adela y salí a ver qué pasaba. Mientras corría hacia el patio, volví a oír su horrible risa. Miré y la vi en la azotea riéndose y levantando los brazos al cielo. El señor Rochester también la vio. Y sin decir una palabra, volvió a entrar para intentar salvarla. Todo el tejado de la casa estaba en llamas. Había humo por todas partes. Luego se aclaró. Y pudimos ver al señor detrás de ella. La loca también lo vio. Se estuvo quieta un momento. Pero justo cuando iba a alcanzarla, vio un grito terrible y cayó al vacío, sin que él pudiera evitarlo. Quedó tendida en el suelo, ahí, muy cerca de nosotros. Estaba muerta, señorita Aire. Y a Edward. La escalera se derrumbó cuando él bajaba. Señora Fairfax. Sí, señor. ¿Qué diablos hace usted en esta parte de la casa? Adela está esperando la cena. ¿Qué diablos hace usted? Aquí, Pilot. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? He vuelto, señor. ¡Edward, Edward! Tus mismos dedos. Pequeños y tan suaves. Y tu pelo. Y tu cara pálida y fresca. Y todo mi corazón. ¿Qué? No, no puedes sentir piedad por mí. Y no quiero tu piedad. ¡Edward! No puedes pasarte la vida al lado de un hombre así. Eres joven, bella. Debes casarte. No me digas que me vaya. Por favor, no me digas que me vaya. ¿Crees que quiero que te vayas? Cuando pasaron los meses, él empezó a ver la luz otra vez. Y a sentir su calor. Primero vio la gloria de la luz del sol. Luego el esplendor de la luna. Y por fin las estrellas y el cielo. Y luego un día, nuestro primer hijo durmió en sus brazos. Y cuanto más le observo, más veo en él sus mismos ojos. Brillantes y negros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!